156 familias resultaron beneficiadas con el proyecto de vivienda social El Manglar que el presidente Rafael Correa entregó en la provincia de Esmeraldas. Veamos un resumen de la visita del jefe de estado a la provincia verde. Porfiria Velásquez vivió durante muchos años en la zona del Manglar en Esmeraldas amenazada de las enfermedades y también de los fuertes inviernos que soportó la frágil vivienda que allí tenía pero su realidad cambió con un nuevo proyecto habitacional que el presidente de la república Rafael Correa entregó este miércoles en esa provincia. Por fin se hizo realidad. Gracias a Dios, a María Santísima, al señor Correa. El resentamiento cuenta con viviendas divididas en 34 manzanas construidas con materiales duraderos como hormigón armado además de infraestructura adecuada para personas con discapacidad y la posibilidad de ampliar la vivienda en el piso bajo. Aquellos que critican el gasto público son los que antes daban 500 dólares como bono de vivienda. Hoy el bono de vivienda va de 4.000 a 6.000 dólares. En los nueve años el actual gobierno se ha beneficiado alrededor de 340.000 familias en programas de vivienda a nivel nacional. El malecón de Esmeraldas y el edificio de Flopec no fueron inaugurados esta vez por el presidente de la república pero sin embargo forman parte de las obras que ejecuta el gobierno nacional y que en el mes de abril podrían ser entregados a la ciudadanía. Como yo soy exigente y no me han terminado 100% la obra no lo inauguraré el día de hoy pero ya los espacios públicos en su gran mayoría están habilitados. Otro de los puntos de la agenda del mandatario en Esmeraldas fue la visita de la planta de tratamiento de agua potable en Esmeraldas. Como gobierno estamos haciendo proyectos integrales a través de un financiamiento no reembolsable del VEA hacia los tres municipios se está por ejecutar una inversión que alcanza los 130 millones de dólares. Que es parte de la repotenciación para tres ciudades de esta provincia Atacames, Río Verde y su capital Esmeraldas. Alcidia de Sonofre, TC Televisión.